En su último viaje internacional como comandante en jefe de Estados Unidos, Barack Obama llegó a Grecia. Allí reconoció que el pueblo griego ha sufrido un periodo doloroso y lleno de dificultades como resultado de su crisis económica. Esta crisis no es una abstracción, sino que ha tenido un impacto muy concreto y devastador en la vida y el sustento de millones de personas en este país. Otro de los temas que también se discutieron fue el del nuevo presidente electo Donald Trump. Medios de comunicación expresaron inquietudes frente a su retórica de campaña y sobre el futuro de Estados Unidos. Todavía no me siento responsable de lo que dice o hace el presidente electo, pero siento una responsabilidad como presidente de Estados Unidos de asegurar que he facilitado una buena transición. En el tema económico, el presidente Obama recalcó que considerar la austeridad como una estrategia para la recuperación económica en Grecia no es una posibilidad. Seguiré instando a los acreedores a que tomen las medidas necesarias para poner a Grecia en el camino hacia una recuperación económica duradera. Por su parte, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, señaló que luego de siete años de crisis, Grecia necesita una reducción sustancial de su deuda nacional. La inclusión de Grecia en el programa de flexibilización cuantitativa del Banco Central Europeo es a lo que Grecia tiene derecho, de acuerdo al convenio con sus prestamistas y el tiempo para que se cumpla esa hora. El presidente Barack Obama culminó su visita por Grecia asistiendo a una cena de Estado con el presidente griego, Prócopis Pavlopoulos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!